Este es el resumen deportivo de Info 3 Noticias que inicia con la actuación de foinos fuera de la provincia. Por este motivo comenzamos con la riograndense Lucila Soto que se consagró campeona junto a la selección argentina de hockey sobre hielo en el Amerigold 2019, la Time Cup, disputado en Miami, Estados Unidos, en el estadio Florida Panthers Ice Team. Allí el equipo argentino venció 4 a 2 a Colombia. Otro riograndense con gran presente fuera de la provincia es el joven luchador foino Horacio Miranda que logró dos podios en lucha greco-romana, primer lugar en mayores y segundo lugar en juveniles en el torneo selectivo nacional de la Federación Argentina de Luchas Asociadas denominado Día de San Luis y que se llevó a cabo en el campus abierto de la Universidad de La Punta en la provincia de San Luis donde el foino logró la clasificación para el campeonato sudamericano de la especialidad que se disputará entre el 19 y 23 de noviembre en Santiago de Chile. Seguimos con el seleccionado femenino de futsal de Río Grande que realizó una gran labor en el campeonato argentino de selecciones mayores que se disputó en Misiones. El equipo dirigido por Juan Sánchez alcanzó la final de este certamen ante el poderoso combinado de Mendoza que se impuso en el último partido 6 a 0 y se consagró campeón argentino por cuarta vez consecutiva. Por su parte las riograndenses con este segundo puesto mejoraron la actuación del nacional anterior donde finalizaron terceras. Continuamos con el rugby porque en Comodoro Rivadavia los seleccionados femeninos de mayores y juveniles de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego bajo las órdenes de Argentino Martínez participaron en el torneo regional junto a la Unión de Rugby Austral y la Unión Santa Cruceña de Rugby que se disputó en las instalaciones del club portugués. A su vez Paola Agüero y Jessy Gómez fueron parte del campeonato nacional de montaña disputado en la localidad de Skell en Chubut, competencia que tuvo una extensión de 15 kilómetros para este evento que fue clasificatorio para el Mundial de la Especialidad. Cerramos con la edición número 17 de la WKO Peña que tuvo récord de inscripciones en total fueron 92 parejas las que estuvieron en esta prueba participativa de ciclismo que contó con un recorrido de 15 kilómetros y la organización de la bici poste eventos con el objetivo de sumar corredores al ciclismo. Este fue el resumen deportivo del fin de semana de Info 3 Noticias.